Imagínense que hipotéticamente hay dos restaurantes, ponen un restaurante de hamburguesas y enfrente ponen un restaurante de pizza y los dos dueños deciden que van a contratar 20 empleados cada uno están generando inicialmente el empleo, ahí si, 20 empleados cada uno 20 empleados para trabajar en el restaurante de hamburguesas y 20 empleados para trabajar en el restaurante de pizza pero que pasa, digamos que la gente de San Miguel prefieren, que prefieren la pizza o la hamburguesa, pizza, digamos que la pizza y entonces van todos a comer pizza, nadie va a comer hamburguesa que va a suceder con el restaurante de pizza, crece y tú ya no necesitas 20 empleados, necesitas 40 y luego necesitan otras sucursales, entonces ya son 80 y luego otras sucursales son 120 cuando tienen 5 sucursales son 200 empleados de pizza y nadie fue a comer al restaurante de hamburguesas, que le va a pasar al restaurante de hamburguesas va a quebrar y entonces ¿cuántos empleados va a generar? cero ¿por qué? los dos eran empresarios los dos querían trabajar, los dos querían poner un negocio los dos tuvieron más o menos la misma idea ¿por qué uno genera 200 empleos y el otro 0? si las empresas generan empleos, los dos deberían de generar 100 empleos cada uno ¿por qué uno genera 200 y el otro 0? porque el que generó los empleos no fueron ellos, fueron los consumidores fueron los que decidieron ir a comer pizza en lugar de ir a comer hamburguesas ahí queda demostrado que los 200 empleos probablemente los 20 empleos iniciales si los generó el empresario pero los 200 empleos que continuaron, que se quedaron al final los crearon los consumidores y los 20 empleos que se perdieron en el restaurante de hamburguesas los mataron los consumidores entonces las empresas no generan empleo las generan los consumidores las empresas no generan los consumidores y entonces las familias podrían ir a comer con un negocio que salen y